Pueden ingresar a Moodle tanto por la página oficial de la universidad o con su nombre www.ucnevirtual.com como ustedes deseen, le vamos a dar a acceder y aquí nos pide de una vez que uno le da acceder en la parte superior derecha donde hay un ícono de una persona, parte superior derecha donde hay un ícono de una persona, le damos un clic, entonces ahí vamos a colocar los datos, primer nombre todo en minúscula, rayita abajo y luego el apellido, primer apellido en minúscula, vamos a colocar la contraseña, ahora le voy a dar a acceder y ahí le digo no guardar, usted le puede decirle guardar y se va a guardar el usuario y la contraseña mira aquí esto es la página principal, bien lo primero que nosotros vamos a hacer para nosotros actualizar nuestro perfil y cambiar la contraseña es que le vamos a dar clic en el nombre, le siguen un clic izquierdo y ahí me van a salir las opciones que yo tengo, la que voy a utilizar es la que se llama preferencias y cuando le dé clic a preferencias me van a salir todas las opciones, porque si yo le doy clic a perfil solamente me van a salir los datos del perfil de la persona, entonces en este caso voy a darle a preferencias y ahí voy a tener todas las opciones, aquí está editar perfil que son los primeros que vamos a hacer, le vamos a dar un clic en editar perfil, le damos el clic y entonces aquí nos va a salir la información, el usuario y el correo no me le pongan la mano a eso por favor, pueden actualizar el nombre y el apellido y las otras cosas menos el correo, porque en el correo usted puede poner el correo o más de una cuenta de correo donde dice opcional, en opcional entonces usted puede poner varias cuentas de correo, bien entonces aquí pueden poner la ciudad de donde son, el país y en donde dice descripción, si usted quiere que eso le salga al estudiante, cuando busque el perfil del profesor ahí usted pone lo que usted estudió, si los estudios que usted tiene, si tiene especialidad, maestría, los cursos que ha hecho, todo lo que usted quiera que el estudiante vea de usted, todo lo que sea público que se pueda, que el estudiante pueda ver, usted lo pone ahí y eso es opcional esa parte, bien luego después de eso vamos donde dice imagen del usuario y en imagen del usuario vamos a arrastrar, cómo es eso arrastrar, le voy a hacer un ejemplo, mire esta imagen se llama cielo, le doy un clic izquierdo, lo dejo sostenido el clic izquierdo y lo arrastro con el mouse, lo arrastro y lo llevo a donde está el navegador, el icono del navegador en este caso, en este caso es explore, que yo estoy utilizando, y aquí lo voy a soltar acá, en ese espacio ahí, ahí en ese espacio donde está la flecha azul que dice suelte los archivos a subir, lo suelto, es sumamente fácil, le doy clic izquierdo, lo dejo sostenido y lo arrastro hasta el navegador, bien después de eso entonces, que yo haya subido la imagen, de esa manera que yo le enseñe, voy a donde dice opcional, en opcional ahí cuando le doy un clic se me van a desplegar muchísimo campo, entonces yo voy a llenar lo que yo crea prudente, en este caso si yo tengo cuenta de Yahoo, de MSN, que es lo mismo que Hotmail, la puedo colocar ahí, cuenta de correo, si tengo una cuenta de Skylar, la coloco ahí, si tengo un blog o una página web, la coloco ahí, y aquí van a poner la UCNE, la institución es la Universidad Católica Nordestana, el departamento ahí pueden colocar a la escuela, o decanato, o facultad que ustedes pertenecen, y aquí pueden colocar teléfono, residencial, y teléfono móvil, y por último la dirección, entonces en opcionales, tal como lo dice, no es obligatorio, pero si usted quiere darle más información a sus estudiantes, también lo puede hacer ahí llenando esos campos, después que usted llene esos campos, le da actualizar información personal, y esto es para que se guarde la información que usted ha actualizado, miren otra cosa, miren acá, eso donde dice Other Field, ese otro campo, que lo que no tienen ese campo, también tiene que, porque está como obligatorio, donde dice matrícula o cédula, en este caso, los profesores van a tener la cédula con los guiones, en el caso del estudiante, va a tener su matrícula, entonces después de eso, es que nosotros vamos a ir al curso, después que ya ustedes tengan eso listo, de actualizar el perfil, contraseña e idioma, van a ir al curso, para ir al curso entonces, vamos a darle donde dice cursos virtuales, le damos un clic, y ahí nos van a salir los cursos que nosotros tenemos cargados, entonces le damos al curso, un clic, y entonces aquí se nos muestra el curso, miren ahí, donde dice informaciones generales, como su nombre lo indica, es para poner lo del programa, que es lo que usted va a poner del programario, la evaluación, los temas, la bibliografía, todo ese mundo de cosas, entonces lo van a poner ahí, donde dice, debajo de informaciones generales, miren que acá, en el primer tema, todos los temas tienen esto, ustedes pueden editar, entonces activar edición, está debajo del nombre, míralo acá, donde dice activar edición, entonces cuando le damos activar edición, al lado de cada recurso, a la parte derecha, le sale la palabra editar, si usted le da un clic, aparte de editar, le sale mover a la derecha, le sale una opción ocultar, le sale duplicar, y esas son las opciones que yo quiero, esto de asignar roles, no lo toque, si usted quiere borrar algo que no le quedó mal, que le quedó mal, le da a borrar, y de una vez se va a borrar ese recurso, en este caso, si usted va a utilizar mucho los foros, si usted va a hacer muchos foros, usted hace uno, lo duplica, usted hace uno, lo duplica, utiliza la opción de duplicar, y luego lo va a colocar donde vaya, por ejemplo, este foro que de aviso, yo lo puedo mover, en este caso, aquí en el tema 1, y míralo ahí donde quedó, lo moví con la cruz, le di un clic y lo moví, entonces yo puedo duplicarlo y moverlo a cualquier lugar, y eso lo puedo hacer con cualquier recurso o actividad, entonces, después de duplicar, lo que usted tiene que hacerle, es cambiarle el mandato de la tarea y el nombre de la actividad o recurso. Ok, la idea de estos, esta estructura, porque esto es una estructura, es para que usted sepa dónde va a poner cada cosa. Recurso de lectura, que a usted va a poner, en este caso, si usted tiene PowerPoint, si usted tiene documento PDF, si usted tiene dirección a página, dirección URL de páginas, usted lo va a colocar todos esos recursos ahí. Los videos, como son demasiado pesados, no se deben de subir directamente local a Moodle, sino que uno coge la dirección URL de, en este caso, de YouTube, y lo coloca en el recurso URL. Y miren, ya con eso, usted juega, dándole a la crucecita ahí, y usted lo mueve a cualquier lugar que usted quiera, dentro del tema y fuera de ese tema. Miren que aquí, usted le dice una estadística de cuánto hay inscrito en el curso, cuántos estudiantes van en progreso. En progreso, eso es que van trabajando en actividades, y dice que hay 34 que no no han visto las actividades. Eso es una estadística que, de manera rápida, nos dice a nosotros cómo están trabajando nuestros estudiantes. Entonces, les voy a mostrar cómo se descargan las clases. Vamos a la clase del 26, que fue la de ayer. Entonces, le voy a dar aquí, donde dice 7 respuestas. Le doy un clic, y ahí se me va a desplegar. Mírala ahí la grabación. Esta es la grabación de la clase. Yo le doy clic donde están estos tres puntos, estos tres puntitos. Y ahí me va a salir la opción de obtener el vínculo. Cuando yo obtengo el vínculo, entonces ahí yo la puedo descargar la clase. Vamos a trabajar con el recurso página. Vamos ahí a nuestro curso, que el curso de nosotros se llama práctica docente. Entonces, al final de cada tema, añadirá una actividad o un recurso. Me voy aquí en este tema, para trabajar aquí. Bien, entonces, le vamos a dar añadir una actividad o recurso. Y vamos a donde dice recurso, a la pestaña que dice recurso. Y en este caso, vamos a trabajar con el recurso página. 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 Le vamos a dar un clic a página. Y de una vez nos solicita cuál es el nombre. Entonces, vamos a ponerle ahí. Presentación del profesor. Le voy a poner eso mismo de descripción. Y aquí, donde dice contenido de la página. Contenido de la página. Aquí es que yo voy a colocar. En este caso. Bienvenidos, queridos estudiantes. Aquí le voy a presentar una imagen. La voy a examinar. Aquí hay que poner la descripción. Es obligatoria. Entonces, esa foto ahí. Una voy a poner más pequeña. A dar imagen. Y ya le voy a dar acá. Dice guardar cambios y regresar al curso. Miren cómo se ve. Una página adicional que para poder ver el contenido, nosotros debemos darle un clic. Y ahí entonces se va a mostrar el contenido de esa página. Bien. Entonces, ahora nos vamos. Nos vamos. Nos vamos para el recurso. URL. Nos vamos para el recurso URL. L. Siempre hay que darle. Añadir una actividad recurso. Y luego ir a la pestaña de recursos. Y ahí usted lo va a ubicar. Como ustedes ven. Siempre lo que le va a pedir el nombre. En este caso. Si usted va a poner un video. Vamos a poner un video. Acerca de. Video de los riñones. Por decir algo. Lo primero que se compró. ¿Qué yo tengo que ir? Tengo que ir a YouTube. Encima del. Del video. Clic derecho. Encima del video. Y darle copiar. URL del video. Entonces, le doy un clic izquierdo. Ya lo tengo ahí. Entonces, me voy a Moodle. Entonces, como tal. Estoy trabajando en el recurso URL. En la segunda opción. Me pide la URL. Y esa URL. Nada más no está el video. Usted puede poner una URL ahí. De un documento. De un documento que usted encuentre en la nube. Si usted tiene, por ejemplo. Todo el material de su clase. En un repositorio en la nube. Puede ser en OneDrive. Que ustedes con la cuenta de Office 365. De aquí de la universidad. Tienen. Tienen acceso. A poder. En OneDrive. Almacenar todo el material de sus asignaturas. Entonces, si ustedes tienen la presentación. El video. En archivo de Word. En Excel. Y en PowerPoint. Por el recurso URL. Lo pueden compartir. Y colocarlo ahí. Nada más no es con el video. Puede ser con cualquier recurso. Que esté en la nube. Usted puede hacer eso. Entonces. Luego de eso. Vamos a donde dice apariencia. En apariencia aquí. Yo solamente le voy a. A colocar aquí. Incrustar. ¿Qué significa incrustar? Incrustar significa. Que yo lo voy a ver. En el mismo Google. Si lo dejo de manera automática. Lo que el video se me va. A ir a YouTube. Cuando yo le dé un clic. Y si pongo la opción de abrir. Se va a abrir. En otra ventana. Bien. Entonces miren. Aquí yo tengo este archivo. De PowerPoint. Le voy a dar clic. Le voy a dar a compartir. Copiar vínculo. Copiar vínculo. Ahora le voy a copiar vínculo. Y luego vamos a ir acá. Y voy a hacer. Voy a duplicar el recurso. Para que ustedes lo vean. Lo dupliqué. Y solamente. Debo ponerle la URL. Y cambiarle la. El título. Entonces. Vengo. Edito. Audiojungle. Audiojungle. Y aquí le cambio la URL. A ver. Y aquí otra vez. Copiar. Y aquí le cambio la URL. Y aquí le cambio la URL. Voy a dar. Mostrar. Miren aquí. ¿Por qué me salió así? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Esto tiene dos lecturas. Primero. Aquí no se puede elegir. Incrustar. Ahí hay que darle en modo automático. En apariencia. En apariencia. Yo lo voy a dar en modo automático. Y también voy a verificar. Y también voy a verificar. Y también voy a verificar. Sí. OneDrive. Hay que darle a compartir primero al archivo para poderse ver. Vamos a ver. Miren ahí. Miren ahí. ¿Lo vieron? Cuando yo utilicé la opción en apariencia de incrustar. No me permitió verlo en el mismo Moodle. Así que yo tuve lo dejé en modo automático y ahí me mandó a la presentación. Es como, se queda como un enlace. En ese caso, para que los estudiantes no salgan de Moodle, usted lo que tiene que decir, en ese caso, usted le puede poner un mensajito y decirle que le den clic derecho y le den abrir en una pestaña nueva. Esa es una opción. Esa es una opción. Ahora le voy a mostrar otra opción también que hay. Ya, cuando yo le voy a abrir en una pestaña nueva. En otra nueva pestaña. Entonces. Mírala aquí al lado. Donde se abre para la otra pestaña. Mírala ahí. Mírala ahí al lado. Al lado de Moodle. Entonces, la otra opción que hay. Es. Mírala aquí. Le voy a dar a editar. Editar ajustes. Y me voy a apariencia de nuevo. Entonces, vamos a ir a apariencia. A elegir. Abrir. En otra ventana o ventana emergente. Una de esas dos. Le voy a dar a abrir. Le dejo en abrir. Y lo voy a guardar y regresar aquí. Le voy a dar a abrir. En este caso. La que yo tengo que elegir. Lo que quería probar al lado. Es. La última. Que dice. Ventana emergente. Que es lo que hace ventana emergente. Que tu le vas a dar clic. Y te va a abrir otra nueva ventana. Automático. Significa que cuando yo le doy clic. Automático y abrir. Prácticamente hace lo mismo. Cuando yo le doy clic. Se me sale de Moodle. Y me muestra lo que hay en el mochilo. Incrustar. Es. Específicamente. Y especializadamente. Para ver los videos dentro de Moodle. Y entonces. Donde dice ventana emergente. Es. Que te queda en Moodle. Y abre otra ventana adicional. Con el contenido que haya ahí en ese. De eso. Y otra vez voy acá. Aparicio. Y entonces voy a elegir. Ventana emergente. Miren. Noten que aquí. Yo puedo configurar. El tamaño. De esa ventana emergente. La vamos a dejar por defecto. Y le vamos a dejar. Le vamos a dar a guardar. A guardar cambio. Y regresar al curso. Entonces vamos a darle un clic. Y vamos a mostrar. Que ahí. Cuando le demos ahí. Se va a abrir una ventana emergente. Y nos va a quedar. Mirenlo ahí. Esa es la ventana emergente. ¿Lo vieron? Está cargando todavía. Mira ahí la ventana emergente. ¿Lo vieron? Sí. Se me quedó en Moodle. Y entonces me abrió otra ventana adicional. Ya entendimos esa parte de las opciones de apariencia. Repito. Automático. Es. Cuando yo le doy clic. Automático y abrir. Hace la misma cosa. Yo le doy un clic. Y se me va. Para la. Lo que tenga esa URL. El recurso de esa URL. Sea un archivo. Sea una página. Sea un video. En el recurso. Incrustar. Que se va a utilizar. Cuando nosotros estemos trabajando con video de YouTube. Que es para verlo en el mismo mudo. Y para archivo. En vez de utilizar automático y abrir. Podemos utilizar. La. La opción de. De estar emergente. Que esa funciona mejor. Bien. Entonces voy a dar. Añadir una actividad. Un recurso. Y vamos. A ver. Otro recurso. Archivo. El. El. Archivo. Tiene el icono de una hojita. Vamos a darle un clic. Y vamos a ver. Cuáles son las opciones que nos pide para configurarlo. En este caso. Como ustedes pueden ver. Siempre se repite. Nombre y descripción. En todos los recursos. Se le va a poner. Por ejemplo. Presentación. El profesor. En la descripción. Usted puede explicar. Un breve párrafo. De lo que trata. Y donde dice seleccionar el archivo. Ahí es que usted va. Arrastrar el archivo. Arrastrar el archivo. O apuntar el archivo. Vamos a darle. Agregar el archivo. Para que ustedes vean cómo funciona. Ustedes tienen que estar en la opción de subir. Le voy a dar a la opción de examinar. De examinar. Ahí nos permitió guardar sin problema la imagen. O sea que podemos poner. Tanto un archivo. Vamos a descargar este archivo. Para hacerlo con este. Cualquier tipo de archivo. Cualquier tipo de archivo. Me lo permite. Subir ahí. Ahora voy. A editarlo. Para subir. Ahí ustedes vieron que ya la foto. Está ahí. Mírenlo ahí. Ahí está la foto. Ahora voy a editar eso. Para subir un archivo de PowerPoint. Para que ustedes vean que funciona. Un archivo de PowerPoint. Un archivo de Excel. Un archivo de Word. Un PDF. Cualquier tipo de archivo. Y aquí tengo el archivo de PowerPoint. Y voy a actividades. Bien. Una actividad muy famosa. Es el foro. Tarea. Cuestionario. Pero aparte de eso. Hay una mangama de. Otras actividades. Me brota una. Una actividad que se llama taller. Hay una actividad chat. Base de datos. Asistencia. Cuestionario. Closario. Lección. Y paquete score. El paquete score. Es una actividad. Que nosotros realizamos. En most. Patapforma. Pero que son compatibles. Con Moodle. Entonces en este caso. La TREP. Que más se utiliza. Son tareas. Foro. Y cuestionario. En este caso. Actividad está en actividades. Pero no. No es calificable. Aunque usted la puede poner calificable. Porque la asistencia. Algunos profesores le dan su puntaje. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si el tiempo nos da para ver. Tarea. Foro. Cuestionario. Y asistencia. Voy a empezar por la tarea. Tiene el icono que tiene. Una manita con un archivo. Voy a darle un clic. A la tarea. Bien. Tal como los recursos. Lo primero que nos solicita. Es el nombre de la tarea. Cardboard. En la descripción. Yo le voy a colocar. ¿Qué es el mandato? Puede ser también que yo le coloque una guía de preguntas ahí. Puede ser que sea un diario reflexivo. Esto va a variar de acuerdo a la metodología. O estrategia de evaluación que el profesor utilice. También ahí usted le puede poner los requisitos para esa tarea. Cuando yo le digo los requisitos. Por ejemplo. Que ese informe de lectura. Mínimo. O sea. Tres páginas. Por ejemplo. La cantidad mínima. Este es tres páginas. Por ejemplo. Entonces ahí yo le di varios mandatos. varios mandatos. También. Si yo quiero. En vez de ponerle. Todos esos mandatos. En la descripción. Se lo puede colocar. En un archivo. Aquí donde dice. Archivo adicional. Los cargos. Y ahí va a tener. Todos los mandatos. Y lo puede hacer desde la tarea. Lo otro es. La disponibilidad. Aquí automáticamente el sistema. Se coloca. La fecha. Siete días. Será una semana. Si yo quiero. A esta fecha. El seis de mayo. Le puedo habilitar. Una gracia. ¿Qué es una gracia? Una gracia es. Por ejemplo. Un día. Un día adicional. Entonces. Le pongo el día siete. Pero eso es opcional. Cada profesor. Tiene su librito. Y aquí. Mire que aquí. Dice. Recordar calificar. Eso es para el profesor. Eso es para el profesor. Para que. A los quince días. Si usted no ha corregido. Es la tarea. Le va a matar esa notificación. El sistema. Y lo otro es que se configure el tipo de entrega. Si va a ser que el estudiante va a subir un archivo. O en su defecto va a ser texto en línea. Texto en línea. Que lo haga directamente ahí. Como si fuera un foro. Y te le puedes incluso poner un límite de palabra. Entonces. Por ejemplo. Que lo haga en 500 palabras. Eso es un ejemplo. Eso es una manera. Pero mayormente. Este tipo de tarea lo hacen en archivo. Mayormente. Aquí. Número máximo de archivo. Esto. Va. Eso viene por defecto. En uno. Pero. Si la tarea. Por ejemplo. Tiene que hacer. Varias cosas. Que no. No deben ir juntas. Entonces. Ustedes ponen la cantidad de archivos. Que sean necesarios. Dos. Tres. Cuatro. La cantidad que se requiera. Luego de eso. Vamos a. Acá. Donde dice. Ajuste. De la extensión. Turnitin. Eso es opcional. Ya le puedo ver aquí. Ya lo dejo así. Y luego voy al otro cápite. Que es calificación. Aquí yo le voy a colocar. De acuerdo a mi planificación. La cantidad de puntos. Que va a valer. Esa tarea. Después de eso. Vamos acá. A bajar. A donde dice. Finalización de la actividad. Y aquí vamos a activar. Para que él nos lleve. Una estadística. De cuáles estudiantes. Han completado la actividad. Y aquí vamos a activar. Eso es todo. Y luego. Ya le vamos a dar a guardar cambio. Y regresar al curso. Bien. Let's мар deprimir. Yes. 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 No. Yes.